Hola niños, hoy día vamos a trabajar el concepto grande chico. Y miren lo que tengo yo acá, una rica frutilla. Me la voy a comer porque es muy grande. Pero voy a estar todo el día comiéndome esta rica frutilla. No se me acaba, es muy grande. Esta frutilla es grande y esta otra es pequeña. Miren, la otra era grande y esta es pequeña o chica. Grande chico. Esta es chica. Pero me la puedo comer más rápido, ¿cierto? Porque la otra como era grande y iba a estar todo el día y esta es chica y me la puedo comer más rápido. Chico. Y la otra era grande. Vamos a ver otro objeto. Tengo el amigo sol y este sol es grande. Grande, por lo tanto me da mucho calor porque es grande y me da mucho calor. Y este que tengo acá es chico y puedo estar más cerquita, ¿cierto? No me llega tanto calor. Pero con el amigo grande que tengo acá me da mucho calor. Sol, grande, chico. Tenemos los dos amigos sol, pero acá tengo el grande y acá tengo el chico. Sigamos con el otro. Acá tengo un juguete que a ustedes me gusta mucho y es una pelota. Y esta pelota es grande. Miren, y si la tomo me va a costar mucho tirarla. Es grande. Pero la que tengo acá es más pequeña o chica, ¿cierto? Grande. Acá no me caben mis manos. Y esta es chica y la puedo tomar mejor. Grande, chico. Ese es el concepto que estamos trabajando el día de hoy. Grande, como un elefante. Y chiquitito, como un ratón o como una hormiga que es más chiquitito, ¿cierto? Ya vimos una frutilla muy grande y una frutilla chica. Vimos un amigo sol muy grande que me daba calor y un amigo sol pequeño donde yo podía estar más fresquita. Y ahora tengo una pelota grande que me cuesta tomar y una pelota más chica que sí es más fácil tomarla. Vamos a ver lo que sigue ahora. Acá tengo dos relojes. ¿Y los relojes para qué sirven? Para ver la hora. Yo puedo ver el tiempo, cómo pasa durante el día mediante el reloj. Y acá tengo un reloj que es muy grande. Este es grande. Y el reloj, chico. ¿Ven? Este reloj lo puedo colocar en la pared para ver cómo pasa el tiempo en mi casa o en la escuelita. Y este reloj más pequeño lo puedo colocar en otro lugar. Quizás puedo colocarlo en mi mesa o, ¿dónde más? Tendría que buscar un lugar donde puedo colocar este otro reloj. ¿En la cocina? Sí, en la cocina para ver la hora cuando estamos ayudándole a la mamá o al papá a cocinar. Entonces tenemos el reloj grande y el reloj chico. Y lo último que tenemos es un botón. Tengo dos botones. Los botones que tenemos en la ropa, ¿cierto? Estos botones. Este es muy grande. Este es grande. Este botón yo no me lo puedo colocar en mi ropa porque es como del porte de mi polera. No, este botón grande es para jugar solamente. Y este botón que es chico lo puedo colocar en mi ropa. O para jugar igual a los colores, a clasificar o a enhebrar. Pasando por los agujeros que tiene, paso un cordelito. Este botón, este es chico y este otro botón es grande. Grande, chico. Ese es el concepto que estamos trabajando el día de hoy. Grande como un dinosaurio y chiquitito como un cangrejo. O grande como una ballena y chiquitito como una pulguilla de mar. ¿Qué cosa más hay grande? Hay muchas cosas grandes. También hay un árbol grande y una flor chica. ¿Qué más? Tenemos en la escuelita un resbalín muy grande. Y un resbalín que es chico, que es para un niño. Y el resbalín grande es para que jueguen todos los amigos. ¿Ve? Ese es el concepto grande, chico, que ustedes ahora en su guía de trabajo lo van a reforzar. Ahora van a rellenar el pez que es grande y le van a poner una X, ¿cierto? Lo van a tachar el que es chico. El grande lo relleno y el chico lo tacho. Le pongo una X. Ahora a repasar en la casita. Cuídense, que estén muy bien. ¡Chau!